Ah, llega la última carrera de la temporada. El circuito de Jazz Marina se encuentra listo para albergar la despedida de una temporada 2023 con muchos altibajos y múltiples frentes de batalla que aún tienen que definirse en esta fecha. El subcampeonato de constructores sigue en el aire e incluso la parte media y baja de la tabla tienen posibilidad de moverse. Además tenemos una buena noticia para los mexicanos ya que un nuevo piloto estará involucrado con McLaren. Así que sin más, vamos con lo más relevante de este gran premio de Abu Dhabi. McLaren llega con la oportunidad de cerrar con un broche de oro la remontada que han hecho esta temporada. Recordemos que los de walking iniciaron siendo uno de los peores equipos, pero desde las vacaciones de verano, el desarrollo de su monoplaza ha sido posiblemente el más impresionante de todos. Pasaron de estar en los últimos puestos a luchar constantemente por estar en podios con sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri. El australiano ha tenido posiblemente una de las mejores temporadas de debut que le hayamos visto a cualquier rookie en los últimos años y sin dudas le espera un futuro brillante en la categoría si es que McLaren sigue por este camino. Lando Norris también ha demostrado un gran talento cuando no se encuentra hablando de los demás y se enfoca en sí mismo. Lamentablemente en el gran premio de Las Vegas terminó fuera de la carrera apenas en las primeras vueltas cuando él solo se impactó contra las barreras, destrozando por completo el MCL 60 y dejando escapar una gran oportunidad de reunir más puntos para el campeonato. Los británicos admiten que su mayor debilidad durante las últimas carreras en este 2023 han sido las curvas y secciones de baja carga aerodinámica, ya que el auto parece desconectarse del downforce. El circuito de Jazz Marina presenta un equilibrio entre alta y baja carga aerodinámica con curvas bastante balanceadas, por lo que el desempeño de los de walking dependerá completamente de las habilidades de sus pilotos. Lo que me parece la mejor noticia de McLaren no solo este año sino para toda la temporada que viene es que Pato Howard oficialmente ha sido anunciado como nuevo piloto de reserva de la escudería. El joven piloto mexicano ha tenido ya un par de sólidas campañas en la división de IndyCar con Arrow McLaren e incluso ya ha sido parte de varias sesiones y test con el equipo oficial de Fórmula 1. Pato sustituirá a Lando Norris en la primera práctica libre de este viernes y también volverá a pilotar la siguiente semana como parte de las pruebas de final de año en el mismo circuito de Abu Dhabi. Quien no tiene nada que perder y está dispuesto a ir por todo es Aston Martin. Los de verde se fueron desinflando poco a poco y pasaron de estar segundos a quintos en el campeonato. McLaren se encuentra solo 11 puntos por lo que Fernando Alonso y Lance Stroll están dispuestos a todo con tal de recuperar aunque sea un cuarto puesto. Alonso logró regresar al podio hace dos fechas en Brasil mientras que Lance ha conseguido puntuar bien en las últimas carreras con dos quintos puestos seguidos. Sin embargo Mike Crack dice no fijarse en McLaren y que de hecho su principal objetivo es tener un coche rápido para después poder enfocarse en sus rivales. Este fin de semana tendremos la definición por el cuarto lugar en el campeonato de constructores entre ambas escuderías británicas. Aston Martin se muestra fuerte en las secciones lentas y de alta carga aerodinámica mientras que McLaren lo hace a altas velocidades y de poco downforce así que el trazado de Abu Dhabi representa retos y ventajas para ambos al ser bastante equilibrados en ese aspecto. Otra sección de la parrilla que está por definirse es para ver quién logra salir del fondo. Haas ha caído en lo más bajo y se mantiene ahí solo con 12 puntos logrados en todo el año. Las mejoras en el BF23 llegaron a cuenta gotas y la última que recibieron tanto Kevin Magnussen como Nico Hülkenberg fue en el gran premio de Austin pero lamentablemente no resultó como se esperaba. De hecho Hülkenberg dijo que no se sentía cómodo con la nueva mejora y por eso es que en el gran premio de la semana pasada corrió con la configuración anterior. La esperanza para Haas de obtener buenos resultados este fin de semana no es muy alentadora pero al menos Kevin Magnussen se ha mostrado optimista y dice que los datos recaudados durante las últimas carreras los harán mejorar para la siguiente temporada. Con 16 puntos Alfa Romeo debe asegurarse si bien no de puntuar al menos si de mantener a Haas detrás de ellos este fin de semana. La marca italiana ha tenido posiblemente su peor temporada y es una pena porque esta será la última vez que veamos dicho nombre en la máxima categoría. Alfa Romeo era solo un patrocinador del equipo Sauber quien retomará su nombre para el siguiente año, al menos hasta que Audi llegue en 2025 o 2026. Mientras tanto Valtteri Bottas y Joe Wanyu seguirán pilotando para el equipo y este domingo deberán darlo todo para que Haas no lo supere, ya que solo 4 puntos los separa de quedar en el último lugar del campeonato. Desde prácticamente mitad de temporada Alpine se pudo haber retirado y conservar su actual al quinto lugar en el campeonato. Los franceses han tenido una de sus temporadas más endebles y desapercibidas de su historia. Su desempeño durante este fin de semana no importa mucho porque Aston Martin se encuentra muy por encima y Williams muy por debajo de ellos, por lo que creo que deberían aprovechar los días en Abu Dhabi en saber cómo resolver ciertos conflictos como el de su supuesta falta de potencia en el motor. Con la congelación del desarrollo de motores hasta el 2026, Alpine se declaró en desventaja frente a los demás motoristas que son Mercedes, Ferrari y Honda, diciendo que tenían entre 20 y 30 caballos menos de potencia, por lo que solicitaron un acuerdo de buena fe para que el resto de los equipos les autorizaran modificar su motor para cubrir esa deficiencia de potencia. Lo cierto es que este acuerdo nunca llegó a buen puerto y esta semana se supo que Alpine ha retirado su petición que le permitiría resarcir esa falta de potencia, así que el rendimiento que vimos esta temporada será el que veamos hasta 2026 cuando los motores se descongelen nuevamente. Quienes aún tienen posibilidades de mejorar notoriamente la temporada, incluso en esta última carrera, son los de Alfa Tauri. La escudería hermana de Red Bull resurgió en las últimas carreras y lograron salir del fondo para posicionarse octavos en el campeonato, a solo 7 puntos de Williams. Los de Fiense han pasado por una terrible temporada en donde han tenido que correr con cuatro pilotos distintos, siendo Yuki Tsunoda el único constante. Tanto el piloto japonés como Daniel Ricardo tienen en sus manos el poder de subir al séptimo puesto y al menos maquillar lo que ha sido una terrible temporada para Alfa Tauri, el cual, dicho sea de paso, parece que llevarán el nombre de Racing Bulls para el 2024. El nombre ha sido registrado en Europa por lo que los rumores de que este sea su nuevo nombre son bastante creíbles. Sin embargo, hasta el momento, todo queda en eso, solo rumores, y tendremos que esperar posiblemente hasta el próximo año para confirmarlo. Williams deberá luchar con todo lo que tiene para contrarrestar lo que pueda hacer Alfa Tauri si quieren conservar ese séptimo puesto. Lamentablemente para ellos, todo parece estar en su contra y es que su monoplaza ha demostrado no ser el mejor en circuitos como el de Abu Dhabi. Las Vegas representó su última oportunidad de puntuar porque era un circuito con muchas rectas, y si a eso le agregamos que Alex Albon es el único que ha cargado con el peso del equipo, parece una tarea titánica para los ingleses conservar ese puesto. Logan Sargent lamentablemente no ha tenido una buena temporada de debut, consiguiendo solo un punto en el campeonato. Además, su renovación de contrato para la temporada 2024 no se ha confirmado, y eso es bastante extraño. El jefe de equipo, James Bulls, dijo que Logan era prácticamente un hecho para el siguiente año, pero no se ha sabido nada al respecto. Incluso el propio piloto norteamericano fue preguntado por esta cuestión y parece que ni siquiera él sabe su situación. Al parecer Williams le ha puesto algunos objetivos a cumplir a su joven piloto, pero no se sabe cuáles hayan sido estos objetivos, y mucho menos si los haya cumplido para poder renovar. Lo cierto es que parece que tienen como fecha límite la siguiente semana para confirmar si Logan se va o se queda en la Fórmula 1. Me parece que por primera vez en todo el año, Red Bull dejará de ser protagonista, y es que el equipo ha sellado la temporada de constructores desde hace mucho tiempo, mientras que Max Verstappen y Checo Pérez lo hicieron en el campeonato de pilotos al conseguir el primero y segundo lugar. El equipo austriaco ha tenido tanto éxito que incluso se dieron el lujo de abandonar el diseño del actual coche hace mucho tiempo, para darle prioridad al que será el RB20 del próximo año. Max Verstappen apunta para ganar su última carrera de la temporada en Abu Dhabi, mientras que con toda la presión fuera, Checo Pérez también debería estar presente en el podio de este fin de semana. Sin embargo, quienes todavía tienen ganas de cuestionar el desempeño del piloto mexicano son algunos medios europeos, sobre todo la prensa británica, en donde destacaron las palabras de uno de los periodistas oficiales de la Fórmula 1 como Will Buxton. Para serles sinceros, todo este año he estado omitiendo muchas notas como esta, ya que parece que todos en Europa quieren fuera de Red Bull a Checo Pérez y llega a ser cansado leer lo mismo semana con semana. Por ello es que decido filtrar la información para poder entregarles lo más fiable y las declaraciones de personajes y medios que sí sean de relevancia. Pero si quieren que haga un video específicamente hablando de por qué los europeos parecen no querer a Checo en la Fórmula 1, déjenmelo saber en los comentarios. Como sea, el piloto de Guadalajara ha cumplido con su meta de este año y tras ser preguntado si apunta para ser campeón en 2024, dijo que ese sería su principal objetivo. Esta vez se ha dejado a los que para mí serán los dos equipos verdaderos protagonistas de esta carrera. Empezando por Ferrari, los de Maranello vienen confiados por lo que mostraron en el Gran Premio de Las Vegas. Si bien se cometió una injusticia con Carlos Sainz y con el equipo tras ser sancionados por un incidente ocurrido con una alcantarilla en el que la organización de la carrera era el único responsable, la verdad es que los italianos mostraron un gran ritmo de carrera con el propio piloto español y sobre todo con Charles Leclerc, quien pudo subirse al podio en segundo puesto en la carrera pasada, donde de no haber sido por un safety car, habría tenido muchas más posibilidades de conseguir la victoria. Frederic Baser, jefe de Ferrari, se muestra optimista y la verdad es que son ellos quienes llevan el envión sobre todo emocional para poder derrotar a Mercedes por el subcampeonato de constructores. Tal como lo dice Baser, cuatro puntos son nada y tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz se les ve fuertes para este fin de semana, en donde son unos de los favoritos para subirse al podio. Mercedes es la que a mi parecer es quien tendrá más presión en esta carrera. En Brasil tuvieron un pésimo desempeño y en Las Vegas mejoraron, pero no fueron nada destacables con un séptimo y octavo lugar de Hamilton y Russell respectivamente. El equipo alemán tenía una sólida ventaja de puntos frente a Ferrari, que se fue esfumando con descalificaciones como lo de Hamilton en Austin, así como las malas actuaciones de ambos pilotos en Brasil y Vegas. De hecho, Toto Wolf ha tenido que aplicar algunas triquiñuelas fuera de la pista para tratar de afectar a Ferrari y es que se sabe que después de lo sucedido con ese incidente de Sainz con la alcantarilla del circuito de Las Vegas, los italianos presentaron una petición para exentar sanción tras tener que cambiar partes del auto dañadas. La FIA estaba en toda la disposición de ayudarlos, pero debían contar con la aprobación de todos los equipos, y tal parece que el único que se opuso a ello fue Toto Wolf de Mercedes, ya que obviamente le beneficiaría que Ferrari penalizara. Los teutones tienen en sus manos la oportunidad de cerrar decentemente el año con un segundo puesto de constructores, pero Ferrari no se los va a dejar tan fácil. Además, durante la última semana, Christian Horner durante un podcast dijo que Hamilton se les había acercado para empezar alguna negociación y ver si el siete veces campeón del mundo llegaba a Red Bull. Sin embargo, ahora Lewis Hamilton lo niega rotundamente y dice que en realidad fue Christian Horner quien se acercó a él y a sus representantes para tratar de ficharlos para 2024. ¿Quién estará diciendo la verdad? El Gran Premio de Abu Dhabi que se corre en el circuito de Jazz Marina cuenta con 58 vueltas, una longitud de 5.281 metros para una distancia total de carrera de 306.183 kilómetros recorridos. Cuenta con dos zonas de DRS y el récord de vuelta lo tiene Max Verstappen en 2021 con un tiempo de 1 minuto, 26 segundos y 103 milésimas. Pirelli nuevamente trae su gama más suave con los compuestos C3, 4 y 5 y se espera una alta degradación en los neumáticos traseros, especialmente en el derecho. El clima en Abu Dhabi tendrá temperaturas mínimas de 20 y máximas de 29 grados Celsius, con la sorpresa de que habrá un 35% de probabilidades de lluvia para el sábado en la clasificación. Un saludo para Daniel Correa, IJNL Oberra y Rafael Ávalos, quienes fueron los únicos en acertar el podio de la carrera pasada. Recuerda que si quieres aparecer en la sección de saludos, debes acertar el podio para este Gran Premio de Abu Dhabi o ser miembro del canal con el cual también tendrás acceso a contenido exclusivo y decidir cuáles serán los siguientes videos a subirse en el canal. Mi podio para el domingo es Max Verstappen, Checo Pérez y Charlie Clark. Por aquí abajo te dejo los horarios de la última carrera de este 2023 para que no te pierdas nada de la acción. La siguiente semana subiré el video de la mejor narración del subcampeonato de Checo Pérez y habrá contenido por un par de semanas más para que no sintamos tanto la falta de carreras en los siguientes meses. Yo soy Luigi y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.